Hola gente de YouTube, volvemos a los vídeos con un asunto picante, que tiene que ver con mi ídolo Neymar. Los invito a enterarse de los detalles. Neymar da Silva Santos Jr., nacido en el estado de San Pablo, Brasil, el 5 de febrero de 1992, es conocido deportivamente como Neymar. Es un futbolista brasileño que triunfó largamente con el Barcelona de España y ahora en el Paris Saint Germain Football Club de la Liga 1 de Francia. También es internacional con la selección de Brasil. En 2012, la revista Sports Pro, nominó a Neymar como el atleta más comercializable en el mundo. Es medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la selección brasileña Sub-23. El delantero del PSG, hoy separado de su novia brasileña, Bruna Marquezine, sorprendió a todos en Instagram cuando le dio like a una foto de la cantante argentina, Lali Espósito. La noticia no tardó en trascender por todas partes, y los usuarios de Twitter y algunos famosos no dudaron en mandarlo al frente. El astro de Brasil no está pasando un buen momento en Francia. Hace poco se largó a llorar durante una conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre su situación en el PSG. Lali, mientras tanto, se encuentra en un gran momento y de gira con conciertos por el país. ¿Se comerá Lali, una goleada del ídolo, Neymar? Pronto lo sabremos. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.